El analista Pedro Medellín explicó al mismo tiempo las razones que lo separan de Álvaro Uribe y las que lo han llevado a argumentar a favor del no para el plebiscito ratificatorio de los acuerdos de La Habana. Andrea Díaz. Carolina, él está inconforme con el hecho de que no se consideren penas de cárcel para los guerrilleros, porque así se estaría sacrificando la justicia a favor de la paz. Pedro Medellín, quien trabajó seis años en el centro telérico que presidía el exministro israelí de seguridad Shlomo Ben-Ami, hoy principal asesor del presidente Santos en las negociaciones con las FARC, tomó distancia de quien fuera su mentor. Ahora le dice no al plebiscito por la paz. Uno tiene que pagar un precio en justicia para que haya paz, y tiene que pagar un pedazo de precio en paz para que haya justicia. Y en ese sentido, la paz no se logra a cualquier precio. El precio que no se puede pagar, según el politólogo, es que solo restringe la libertad y no estén tras unas rejas en prisión quienes violaron los códigos de la guerra y el DIH, quitando dignidad a las víctimas. Creo que la prisión está establecida como una forma de castigo. Medellín dijo estar de acuerdo con que los guerrilleros desmovilizados lleguen al Congreso y tengan amnistía, siempre y cuando no hayan cometido delitos de deshumanidad. No puede tener un carácter de representación. Hasta tanto no cumpla con los códigos, con el castigo de la sociedad. ¿Qué decir, recurrieron al narcotráfico? Me parece parte de la conexidad. Muy bien. El analista aseguró que están en riesgo las instituciones de justicia al crear instancias que no serán vigiladas como la nueva unidad de la Fiscalía o el Tribunal de Paz. Tenemos duplicidades, tenemos usurpaciones de competencia. Aunque apoya el no, el analista marcó distancia del senador Uribe. Nos atravesamos muy duro, primero a las intenciones del presidente Uribe, por ejemplo, de indultar o de amnistiar y dar perdón total a los paramilitares. Y dijimos, no, señor, estos tienen que tener castigo. Para el politólogo, ni Uribe ni Santos pueden liderar la posguerra si sacrifican la justicia. Con una estrategia distinta, pero también por el no, el senador Uribe realizó hoy en el Urabá antioqueño, con una acogida menor a la esperada, una jornada para promulgar su posición. ¿Usted cree que haya habido conferencia? A lo que ha habido esparranda, porque Santos les entregó todo. Uribe criticó los recursos invertidos por el gobierno Santos en la campaña por el sí.